... Buenos dias, gente ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios mio! Ok, vale ¡Ahh! ¿Qué razón? Pues sábado 22 de julio y no nos ha hablado Pigno Pero si la gente los ama, ¿en serio? ¿Por qué se va? No, espérense ¿Y quién se va a encargar de las cosas que ustedes hacen? Este momento es un momento muy... Espérenme, ¿por qué ustedes no vienen a España? Estamos en un momento muy... Tipo, este... Bajo Porque... Pues no hemos regresado al canal de Pino en tres meses o en un año Porque este video fue hace un año Con tres meses Y pues estamos muy tristes porque... Porque... Roger... Eh... Rosique... Y yo... No hemos regresado al canal de Pino No sé por qué... No sé por qué la gente... No nos quiere aceptar Eh... La verdad somos demasiado graciosos del principio Éramos los más graciosos de todo... De todo... Bueno, al canal y también... Le hacíamos... Eh... Reír a todos... Pero no sé qué pasa... Pero bueno, yo sé que... No me voy a rendir y obviamente... Este... Pues vayan suscríbanse al canal de Pino ya... Si... Obviamente... Pues no depende... De mí... Depende de ustedes... Pico de la Tierra así... 吧... No Θ切usté... Yo me voy a ver la verdad verdad... Y... Lo cambio... Loesz... Un saludo...